La fiesta de toda la sangre será con el gran corso de carros alegóricos, desfile de hermosas reinas, pasacalles, danzantes y estampas costumbristas de nuestros pueblos. Domingo 9 de octubre, gran corso regional del Norte Chico, desde las 2 de la tarde, partiendo desde la avenida Luis Vesgatello, pasando por Castilla y Galvez y culmina en el Parque Los Próceres. Barranca está de fiesta y cerramos con brócero de oro, con el espectacular corso de carros alegóricos, derrochando alegría popular. Domingo 9 de octubre, vamos al corso regional. Todos por el arte y la cultura Todos por la paz social ¡Viva Barranca!